Póngale atención a la perla que tiró la CIA en medio de la confusión que ha causado el atentado fallido a Donald Trump. Porque la CIA dice ahora que ellos tenían informes de que desde Irán se estaba fraguando un intento de atentado o un plan de atentado contra Donald Trump. A lo que Irán en cuestión de horas dijo que no, que eso no es cierto, etc. Y usted dirá, bueno, es natural que Irán diga que no. ¿Quién se quiere tirar eso arriba? Pero cuando recordamos que Donald Trump no es un presidente en ejercicio, por ahí podemos comenzar a cuestionar qué tan de cierto es que Irán esté interesado en sacar de circulación desde ya a Donald Trump. Sobre todo cuando sacar a Estados Unidos de la OTAN es algo favorable para Irán. Sobre todo porque tratar de ponerle fin a la guerra en Ucrania es algo que beneficia a un Irán que se entiende perfectamente. Bueno, que se entiende con Rusia mucho mejor de lo que se entiende con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Bueno, pues aquí lo que yo veo es básicamente el interés por primero desviar la atención. Y si la CIA está dispuesta a desviar la atención es porque de antemano ya está dispuesta a picharle el juego a quienes internamente a nivel doméstico en Estados Unidos tienen sus tentáculos vinculados directamente con el fallido intento de atentado a Donald Trump. Por parte del tonto útil Thomas Matthew Crookes de Leomadira. El pobre imbécil Thomas Matthew Crookes. Es como tremendamente conveniente que se acuse a Irán para que Irán responda que no, que no tienen que ver y que la pelota rebote momentáneamente en lo que se desaparece en evidencia, en lo que se borran huellas. Yo imaginándome cosas, ¿verdad? Porque la CIA es experta en disfrazar hechos y todos sabemos que ellos tienen experiencia en eso porque muchas veces tuvieron que hacerlo. Hay los registros por ahí, los que sí se han desclasificado, a donde la CIA ha manejado información, han hecho todo tipo de marrulla. Ahora, tomando en cuenta que Trump entiende que debe llegarse a un acuerdo con Rusia, por ejemplo, para resolver la guerra, acabar con la guerra en Ucrania y la afinidad, la cercanía que tiene Irán con Putin, pues como que sería más fácil, más conveniente desde aquí, ¿verdad? Se ve desde aquí que más, más, mucho más conveniente que Trump sea el presidente y que llegue a un acuerdo amigable, quizás cediendo terreno de Ucrania a Rusia, que el que siga el gobierno que apoya a Zelensky y que puede ser un obstáculo para que Irán, que en el fondo obedece a los mismos intereses de los conflictos en la franja de Gaza, de todo lo que tiene que ver con el Islam y además con esta invasión pacífica que se está haciendo hacia Europa. Sería más conveniente que Trump fuera el presidente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hacer un atentado? Otra versión disparatosa es la que plantea que fue un alto atentado, o sea, que fue el propio Trump que montó eso. Trump arriesgó su oreja o su cabeza ante un proyectil de una AR-15. No, atentados simulados son como lo de Christina Kirchner, que un tipo se le pare enfrente con una pistola que no disparó nunca. Eso sí podría ser. Podría ser un atentado falso, pero un proyectil 5.56 por 45 cruzándote. Bueno, yo vi la foto. Trump tiene una raspadura en el cuero cabelludo. ¿Te imaginas a Thomas Matthew Crookes ensayando para que el tiro le cruce por la oreja? Ese disparo se lo hubiesen dado al francotirador fantasma del servicio secreto. Más fácil se lo daban a él, el disparo. Aunque hay una teoría que dice que desde el edificio de abajo de Thomas, y unas ventanas, y que esos disparos se hicieron desde ahí. Y que en este caso, Thomas sería solamente un señuelo eliminable para que se corte ahí, un cabo suelto que cortar. Hay una investigación visual sobre la secuencia de tiros. y hay una parte en la cual se escuchan cinco disparos consecutivos y una parte que es la inicial cuando se escuchan dos y hay una parte en la cual se escuchan otros dos disparos de un arma que visiblemente no es la que hizo los primeros siete disparos. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú tomas el audio y haces la huella del sonido en el Adobe Audition, tú te precatas por la huella si el disparo se corresponde con la misma arma porque la huella es como una identidad sonora. Ahora, hay otro tipo de huella que no se parece en nada a la predecesora y que te da como indicio que en efecto se trata el disparo de un arma de otra persona que uno supone que como fueron los últimos dos tiros se corresponden con los tiros del francotirador que neutralizó a Thomas Matthew Crookes. Eso es y son armas diferentes a Neurys. Sí, sí. Ahora bien, dentro de esta teoría del segundo francotirador agresor que estaría debajo de Thomas por las ventanas de ese edificio podría ser un arma similar a la de Thomas. Recuerda que es un disparo de no más de 130 metros. Una AR tiene precisión a 200 metros. Es decir, a 200 metros por gravedad la bala no ha caído su propio diámetro. Así que donde la pusiste, ahí ella es capaz de llegar. Claro, hay que tener el conocimiento para hacer todos los cálculos correspondientes para colocar esa bala ahí. Pero ella tiene el poder de hacerlo. Estamos hablando, y esa es la parte del sniper que no necesariamente nosotros tenemos porque aquí, digamos, lo preponderante es el aspecto geopolítico de tú andar diciendo que fue Irán. Porque si bien es una cortina de humo, tú bien pudieras terminar desencadenando otro conflicto. Por supuesto. Y como es buen negocio la guerra, ese conflicto podría beneficiar ciertos grupos y otra vez terminamos cayendo en Black Rock que va a beneficiarse de una forma o de otra. El gran ganador en todo esto. Todavía hay gente que no ha calculado la dimensión de lo que planteó Biden cuando la Casa Blanca habló de una investigación independiente. La Casa Blanca o el propio Biden estaría interesado en hacer una investigación independiente para dos cosas. Demostrar objetivamente que ellos, o sea, me refiero al Partido Demócrata, no tuvo, o sea, el Partido Demócrata no tuvo nada que ver. Punto uno. Punto número dos. También ver qué tan cierto y probable pueda ser el tema del autoatentado. Aneudis, cuando el presidente muestra desgastes de su mente, de los que son propios de la edad, es el momento en el que hay que pensar en dónde se coloca la fidelidad. ¿A quién es que tú eres fiel? ¿Quién es tu amo? Y lamentablemente la CIA, por su mismo tipo de estructura, tiene debilidades propias de una agencia de inteligencia, de espionaje a la hora de fijar la fidelidad. ¿A quién sigue? ¿Quién es el líder? Un líder que se muestra débil es un líder al que como que es fácil brincárselo, pasarle por encima. Así que no tiene que venir desde el mismo Biden o desde el mismo partido una intención de la CIA de provocar un conflicto. Porque no solamente eliminando, sacando de la ecuación al señor Trump, la CIA tendría éxito en este sentido. ¿Y si solamente es provocar la guerra? Recuerda que uno de los beneficios que tuvo ese grupo que complotó contra Kennedy fue el poder realizar la guerra de Vietnam, que dejó un costo en vidas terrible y un daño social a Estados Unidos, pero que fue un gran beneficio económico. Y todavía se tienen clasificados esos datos de si fue o no la CIA que lo organizó. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. Bueno, ya eso, ese es otro tema que se puede quizás vincular en función de los intereses, pero la gente tiene que saber que las agencias de inteligencia no trabajan en equipo. Cada agencia de inteligencia es un lobo solitario que puede perfectamente de forma interna tener la autonomía de que si le da con sacar de circulación a un general o en este caso sacar de circulación hasta un expresidente. Fíjate cómo ha trascendido que la razón por la cual el servicio secreto no reforzó la seguridad de Trump es por falta de fondos. Pero el tema de la falta de fondos cuando se investiga más adivina qué se descubre que esos fondos estaban disponibles y que simplemente el servicio secreto decidió utilizarlo en otra cosa. Simple. Si eso no es hacer galas de una parcialización de bandería política yo no sé qué podría serlo porque esos fondos se destinaron a otras cosas por decisión de un ser humano. En este caso Kimberly Chiddle la jefa del servicio secreto. Otra cosa Neudis y es que si nos vamos a la historia no muy lejana podemos encontrar similitudes entre la tragedia del 9-11 salvando las diferencias por supuesto en el costo en vidas pero la intención secreta de iniciar una guerra y la sospecha de que la CIA pudo tener algo que ver en todo esto. Como que se parece mucho a hacer un atentado al que sería el candidato más popular y casi próximo presidente y echarle la culpa al país que nos gustaría invadir en esta ocasión. Ese es otro punto el país. es decir Estados Unidos de Norteamérica hasta que punto una población que sí que es manipulable y que ese tema ha sido objeto de debate por ejemplo entre Walter Lippmann y Edmund Bernays Lippmann decía que la manipulación social socava la democracia. Su discípulo Edmund Bernays primo de Freud decía que la gente necesita ser manipulada porque si tú dejas la gente a su libertad tomar decisiones nunca se van a poner de acuerdo en cuanto a la masa crítica necesaria para hacer que algo se haga realidad y que tanta gente opinando lo que va a hacer es socavar la democracia. Por lo tanto para garantizar la democracia lo que se necesita es que quienes tomen las decisiones sean los pocos es decir las élites y si las élites tienen que manipular a la masa para de una forma u otra poner a correr colectivamente en sus cerebros sus ideas eso hay que hacerlo en bienestar de garantizar la democracia. Entonces tendríamos que avalar el populismo en ese caso. Fíjate que interesante porque en el momento que Edward Bernays reinterpretó a Lippmann no existía el populismo como tal. El populismo en América Latina lo inaugura Perón y habría algunos verán en Benito Mussolini los primeros intentos de populismo pero con toda seguridad el populismo está más cercano a la figura de un Perón en Argentina. O del señor del bigotito ese el austríaco famoso que también era muy bueno manejando la masa de hecho tenía un asesor que era un actor para poder montar todo este teatro. ahora bien si si nos vamos a todo este pánico global y esto que nos han dicho de que 8 mil millones somos demasiadas personas pánico global continuo. Sí, sí 8 mil millones somos demasiadas personas según ellos según ellos sí y sabemos que las guerras son el más efectivo control poblacional y si todo esto fuera porque están tratando de empujar al mundo a la tercera guerra mundial eso me pasó a mí así de repente por la mente hace tiempo que no hay una guerra y otra vez ya sobrepasamos lo que se supone que es el límite de de la capacidad del planeta de sostener seres humanos mi respuesta más sensata para eso es decirte no tengo respuesta para eso eso es un político suscríbanse activen la campanita comenten compartan denle like en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361